Hola, ¿qué tal mis hermanos de aceite, suscriptores y no suscritos? El día 11 de febrero del 2024, en horas de la mañana, arrancamos hacia una vereda muy particular ubicada en el municipio de Río Blanco, Tolima, llamada Bocas de Namichu, donde se encuentran los ríos Namichu y Río Blanco, sin antes de haber desayunado en la plaza de mercado de Chaparral, Tolima. Un delicioso y exquisito tamal tolimense. Para luego emprender esta maravillosa ruta, a tan solo hora y 45 minutos de Chaparral, Tolima. Al momento de editar este video, me di cuenta que no quedaron algunos fragmentos de video. La causa fue porque había una falla en la memoria de la cámara. Al momento de grabar este video. Pero un momento, veo que no te has suscrito. Además de eso, esto está platicatísimo y fácil. Suscríbete a mi canal, Andrés Motoviajero, y dale click en la campanita, para activar todas las notificaciones. Activa el botón de me gusta, y luego comparte, con todos tus, familiares y amigos. Ahora sí, continuemos con este maravilloso video. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta, y luego comparte. Activa el botón de me gusta. Activa el botón de me gusta. Puente Santa Ana. Queda sobre el río Abeima. En la finca Santa Ana. Estadero Santa Marta. Puente verde. Puente verde. Institución Educativa Simón, Bolívar. Cruce Espíritu Santo. Vaigant näccischen prensito dedoida peinaa. Puente verde. Aufentende zona ilustrino con la bomba de pà uneaksi methart 감re ее. Puente verde. Puente verde. Dulci spray每 persona par tanmarkets. Puente verde. Puente verde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya llegamos al municipio de Río Blanco. Aproximadamente a medio día y almorzamos en aquel lugar. El clima promedio es de 24 grados centígrados. Su principal actividad económica es la agricultura, donde se encuentran importantes áreas de café. Gracias por ver el video. Lugar exacto donde se encuentran los río Sanamisu y Río Blanco.